¿Qué es el cambio que comenzamos a transitar los argentinos? Para educar a sus hijos, para que tengan la mejor escuela, el mejor colegio y que habían llegado a un agotamiento con el gobierno anterior por su soberbia, por su autoritarismo, su intolerancia, por la prepotencia. O sea, hemos dicho en otros lugares, se nos metían en nuestros hogares, dos o tres veces por semana por cadena nacional, de la corrupción, de las obras que se anuncian y no se hacen, de las obras que se inician y no se terminan, de los bolsos con millones de dólares tirados por arriba de un tapial. Bueno, todo eso provocó en los argentinos la fuerte voluntad de cambiar, de construir un país serio, que sea sensible a la necesidad de la gente, que sea honesto, que tenga un comportamiento institucional respetuoso, que no haya presiones sobre otros poderes como el Poder Judicial, que el Congreso de la Nación no sea una escribanía, que internacionalmente se tenga contactos y negocios con los países de la región y no solamente con Venezuela. Este es el cambio que se ha producido en la Argentina hace 20 meses atrás y que los argentinos y los santafesinos en particular queremos corroborar y por eso tuvimos el respaldo que tuvimos en agosto y estamos muy confiados de que en octubre esto va a ser mayor aún, aunque como siempre decimos, hasta ahora no ganamos nada. La elección en serio es la del próximo 22 de octubre y en la provincia de Santa Fe se da un escenario que podemos avizorar después de lo que ocurrió el 13 de agosto, de una fuerte polarización entre el kirchnerismo y cambiemos como la única fuerza que puede derrotar al kirchnerismo en la provincia de Santa Fe y que lo va a hacer. El gobierno de la provincia de Santa Fe volvió a la carga respecto a, bueno, supuestamente el derecho que tiene de aquella deuda que dejó el kirchnerismo respecto a la coparticipación y otros porcentajes que debía recibir y bueno, aduce de que en este presupuesto que está por aprobarse para el 2018 no está la intención política del pago de aquella deuda, de lo que resta. Sí, hay que señalar dos cosas. En primer lugar, que no puede estar en el presupuesto porque lo que queda por resolver es determinar claramente cuál es el monto de esa deuda y cómo se va a pagar. Que hay que hacerlo y que se tienen que poner de acuerdo gobierno provincial y gobierno nacional. Recién una vez que esto esté acordado, ahí se puede poner porque si no, no se sabe hoy cuál va a ser el compromiso para el año próximo. Pero fundamentalmente lo que me parece que hay que señalar que uno en política como en la vida misma tiene que ser coherente. Entonces no puede el gobernador 48 horas antes reunirse con todos los gobernadores de provincia y pedir que la provincia de Buenos Aires no vaya a la justicia y hacer un reclamo de lo que la provincia de Buenos Aires cree que tiene derecho, que es sobre los fondos del conurbano y que esto se tiene que arreglar en una mesa política, institucionalmente entre las provincias y Nación y 48 horas después decir tengo un fallo judicial para la provincia de Santa Fe, páguenme las próximas 48 horas. Entonces hay que ser muy coherente, razonable y serio en este tipo de cosas. Creo, sin duda alguna, que el Nación tiene que afrontar la deuda que tiene con la provincia, deuda generada irresponsablemente por el kirchnerismo que es justamente nuestro principal rival en estas elecciones del 22 de octubre, pero que esto tiene que ser fruto de la seriedad y una negociación y un acuerdo político entre Nación y provincia. Cantar también se hizo hincapié en, bueno, esto del reclamo de los fondos del conurbano y demás, si no va a afectar los derechos coparticipables de las provincias. También se apuntó a esto, esto fue un mensaje que se ha escuchado, de que en detrimento de las provincias, Buenos Aires reciba más. Es que sin duda es así porque la torta es una sola, esto es lo que hay que explicarle a la gente diciéndole la verdad. Si hay 50 mil millones que el año que viene se lo damos todo a la provincia de Santa Fe, cosa que todos los santafacinos estaríamos chocho, estamos sacando 50 mil millones del circuito de la distribución de la coparticipación en los otros 23 distritos. Lo mismo pasa con la provincia de Buenos Aires y con los fondos del conurbano. Si distraemos fondos para el conurbano bonaerense, se restan porque, reitero, la torta es una sola. Entonces, lo que hay que hacer es, diciendo la verdad, actuar con inteligencia, centrarse en una mesa y ver cómo estos problemas fiscales de nación con provincia se resuelven políticamente. Usted fue un actor fundamental a la hora de la continuidad y dar el ok para la extensión áulica de la Facultad de Ingeniería aquí en Las Parejas. A ver, hoy por hoy va a haber una... continúa, digamos, por un par de años se le ha dado continuidad. ¿Qué faltaría para, digamos, que quede ya como firme esta extensión áulica de las parejas en un polo agroindustrial importante? Bueno, en primer lugar creo que merece destacarse esa actitud que no es mía personal, sino que es la del Gobierno Nacional, de que, a diferencia de otros gobiernos, que nos distinguen a la hora de hacer política quién gobierna en una localidad o en otra. Ustedes saben mejor que yo que las parejas, el Intendente es del justicialismo y, sin embargo, el Gobierno Nacional atendió el pedido, la solicitud del Intendente y de otras fuerzas no gubernamentales locales, del comercio, de la industria, para llevar adelante esta actividad educativa. Lo que hay que analizar, yo diría, no solo en las parejas, sino en toda la región, en las parejas, en Amstron, en las Rosas, cómo generar un polo educativo que haga pie, fundamentalmente, con la Universidad Nacional de Rosario, con las regionales de la Universidad Tecnológica y que permita analizar claramente qué es lo que esta región está necesitando, porque probablemente nos vamos a encontrar, yo me animo a decir, que vamos a estar necesitando más carreras técnicas, técnicas cortas, vinculadas a la actividad productiva, que carreras de largo plazo, como pueden ser ingeniería, es mucho menos las carreras tradicionales, como vacía, contador o médico. Pero el nivel básico aquí, en las parejas, es probable que se mantenga y se pueda continuar. Bueno, eso fue el criterio por el cual mantuvimos la oferta en las parejas, porque era el ciclo inicial, eran los dos primeros años que los chicos podían hacer acá y que después les servía para continuar cualquier ingeniería industrial, química, civil, ambiental, en la Universidad de Rosario. Hay predisposición de diálogo. Sí, sí, como siempre, como siempre, sin duda alguna. En el caso Maldonado, ¿qué opinión le merece a usted? Sí, en primer lugar, que como todos los argentinos, al menos todos los argentinos de bien, que somos, si no todos, la gran mayoría, estamos esperando que Santiago aparezca, que aparezca sano y salvo, que aparezca con vida, y que esta situación se esclarezca, que quede muy claro para todos los argentinos qué fue lo que ocurrió con Santiago Maldonado, y si va a ocurrido lo peor, que se determine quiénes son los responsables y que paguen por ello. Eso es lo más importante. Lo otro que hay que resaltar, porque es jugar con lo que uno más protege, que es la vida humana, es el aprovechamiento político de algunos grupos en pleno momento electoral de esta situación. Pretender, entender que hay una vinculación política del gobierno de Mauricio Macri y con la desaparición de Maldonado, es una cosa absolutamente alocada. Es como que yo dijera que el caso de Chico Castro, que se aclaració ahora, que el que fue detenido en la seccional séptima de Rosario hace tres años atrás, que fue golpeado y muerto en la seccional de Rosario, que después fue tirado al río Paraná, que después cuando lo descubrieron se falsificó la autopsia para encubrir a ciertos actores policiales, sea una maniobra del gobierno de la provincia, cosa que no se me ocurriría decir desde ningún punto de vista y que lo que sí hay que hacer es que los responsables de esos hechos hagan como corresponde. Y una cuestión más, después voy a saludar a los actores locales. El tema empleo y el tema de la inflación son importantes, no solo, por supuesto, en la región, sino en la provincia, que vislumbra que hay que trabajar desde la legislatura para, bueno, generar más fuentes laborales, que se mantenga el empleo y por qué no pensar en horas extras para el trabajador. Y le pregunto por el tema de la inflación. Bueno, empiezo por lo último. Con respecto a la inflación, vamos a tener este año una inflación que es prácticamente la mitad del año pasado, una reducción brusca de la inflación, que es sin duda lo que más preocupa a la gente, pero fundamentalmente la que más afecta a los que menos tienen.